Hipócritas, culones y personas doble cara Vayanse a la verga para el vato no son nada Les extendí la mano, me pagaron como ratas Regresen a su hoyo, pinche bola de chavalas Ustedes no la pesan, más vale que se lo sepan Estapa loco sigue, tumbando a las becerras Son falsos tumbados, con la calle no se juega Mejor no hablen de más, no queden en vergüenza En la hora de la bronca, ustedes nunca llegan Juran ser leales, presumen de firmeza Preguntan en la calle, le llaman mamá vergas Hablan por la espalda, tiran pura mierda Yo no pido fama, mucho menos pido feria No me paro el culo, si saco un nuevo tema Cosa que les llega, cosa que les quema Yo sigo en mi rollo, mientras me la pela Raperos frustrados, dejen de chingar Porque no se dan cuenta que nunca van a rifar Aquí solo se trata de decir la verdad No da pantallar, ni predica la falsedad Raperos frustrados, dejen de chingar Porque no se dan cuenta que nunca van a rifar Aquí solo se trata de decir la verdad No da pantallar, ni predica la falsedad Estoy hasta la madre de lo que andan hablando Por eso lo sigo expresando, lo sigo rimando Callando a los putos que me han criticado Que les quede claro que me sigo esforzando De que les sirve estar ladrando De como me he visto a huevo Soy cholo, con estilo muy distinto Que no me crea, cantante porque no lo soy Ya lo sé, pero de mis calles soy la voz Por eso sigo levantando mi bandera Con orgullo sureño, represento donde quiera Como vea, yo no me he visto como fresa Para este maricón A ver si con unos madrasos se interesa Levanto, confíenme, está a mi lado café Por estas calles seguimos rifando Como ves, así es, seguimos cotorreando No me importa lo que digan por el barrio Raperos frustrados, dejen de chingar Porque no se dan cuenta que nunca van a rifar Aquí solo se trata de decir la verdad No da pantallar ni predica la falsedad Raperos frustrados, dejen de chingar Porque no se dan cuenta que nunca van a rifar Aquí solo se trata de decir la verdad No da pantallar ni predica la falsedad Pa' mi son la mamá, no representan a Pinches vatos plasticones, dejen de chingar Hijos de perra, creen que a mi me tiembla Para deshacerlo solo ocupo de una letra Quieren guerra, al tiro que no hay tregua Donde los encuentres se los va a cargar la verga Recuerda, que estoy malo del seso Por eso no tropiezo, si caigo sigo ileso Para el pleito me borrecio, siempre he sido necio No tengo sentimientos y se trata de refuego Contrarios son varios, pero todos falsos Los sigo esperando a que venga por cambio Según se sienten bravos, que controlen el barrio Pero nunca los miras, de a soldado caminando Mejor póngale ruedas, si no me vale verga Ahorita hacemos un pinche desmadre como quiera Raperos frustrados, dejen de chingar Porque no se dan cuenta que nunca van a rifar Aquí solo se trata de decir la verdad No da pantallar ni predica la falsedad Raperos frustrados, dejen de chingar Porque no se dan cuenta que nunca van a rifar Aquí solo se trata de decir la verdad No da pantallas ni predica la falsedad